La revolución es una aceleración de procesos, rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluidos. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible. Los recuerdos de nuestro comandante en vida, estando en el poder, lo más importante es lo que le dio la vida a las comunidades, el desarrollo de la constitución, la transformación de esa constitución y darle más poder al pueblo. Lo más interesante del comandante fue esa transfusión que hizo del poder central al poder del popular. Ese mandato que nos dio creo que es el legado más importante que nos dejó él. En lo familiar también, sus valores éticos, sus valores morales, sus valores espirituales, eso hizo que a pesar de ser político y ejercer una política, ser una persona muy amable, muy respetuosa y sobre todas las cosas, el valor hacia las demás personas y el respeto mutuo. Se trata de una persona muy invaluable, una persona muy importante en los últimos años para nuestro país, para toda Latinoamérica y para el mundo. La revolución es una aceleración de procesos, rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluidos. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible.